Mi nombre es Sebastián Ugarte Hubiergo, tengo 62 años y soy médico. Tenemos que generar una capacidad de atención sanitaria que garantice una atención oportuna, porque dar buena medicina, pero tardía, deja de ser buena. Un Chile ideal es donde la salud esté al alcance de todos los hijos de esta tierra y que sea además gratuita y que esto no sea considerado como un lujo caro por la sociedad, sino como un tesoro que nos protege a todos los chilenos. Mi sueño para Chile es que cada chileno pueda dormir tranquilo sin preocuparse y que la enfermedad pueda significar un gran problema incluso por consideraciones económicas.